una experiencia tan bella con el Espíritu Santo de Dios eso fue un domingo un lunes, el lunes próximo tenían un culto de caballeros en la casa de un hermano y fui a este culto Gloria a Jesús de caballeros y allí se manifestó mi amado la presencia de Dios en aquel lugar y yo me recuerdo como ahora Gloria a Jesús que en aquel culto mi amado yo comencé a hablar lenguas y hablar lenguas, Gloria a Jesús que bello es el Espíritu Santo y no podía parar, Gloria a Dios Dios me llenó con el poder del Espíritu Santo porque había anhelo en mi corazón había deseo en mi corazón yo sacaba tiempo en ayudo en oración ante Dios para que me bautizara con el poder del Espíritu Santo porque hay que pagar un precio hay que pagar un precio con el Espíritu Santo comiendo bueno no lo vamos a hacer viendo muchos travesos ¿quién es mi hobby? viendo travesos no lo van a lograr tienen que dejar todos los programas que no sirven amén dejen a tu visor y llénese de Dios porque la visor se va a quedar aquí en la tierra entonces vaya a la visor para el cielo amén muchos quisieran cargar con ese cajón para el cielo ay lo mío aleluya amén dejen a tu visor es a la fuente del maligno que usa para mantener a la gente patada para que no sientan la presencia de Dios salen de ahí ¿cómo van a hablar? a ver si ni tan hartos de tanta visor que ay Dios que usted haga todo eso y busca la presencia usted va a ver que Dios va a hacer algo grande con su vida Dios va a hacer la diferencia en usted en cada uno de nosotros y no tanto en los jóvenes sino con cada uno de nosotros salte un tiempo con Dios ayude, ore y va delante a Dios Señor este es el año que yo quiero que tú me transformes que tú me lleves con el poder del Espíritu de Dios que le ha dio la oportunidad no sea vago no sea vago a veces que nos vemos un poquito vago gloria a Jesús amén esta mañana yo estaba durmiendo y ya yo tengo la hora de despertar para irme a orar y había un frío yo estaba cubierto hasta la cabeza estaba cubierto con asado y yo miro así y miro así ay que me voy a levantarme como yo puedo está muy frío aquí estaba a 61 nosotros este que yo no pongo el tiempo que me hace daño y a mi esposa y de noche pues no lo ponemos por eso gloria a Jesús lo podemos un rato y después lo apagamos pero mire estaba congelado y yo miraba y ay como me voy a levantar de momento siento como que como que tenía que mire mi mamá vino de desesperación que me quito a sábado me levanto me voy a me haciarme y luego me voy en oración pero si me doy por la caja yo creo que voy a coger ruñendo allí y ustedes no van aquí sin pastoro gloria a Dios porque lo que quiere es la caja la caja no quiere someterse al espíritu el espíritu está dispuesto él te levanta pero si tú no te pones en acción no va a hacer nada amen en otras palabras tú no quieres hacer algo contigo tú tienes que darle la oportunidad que él trabaje contigo no que tú trabajes con él porque a veces queremos que Dios trabaje con nosotros nosotros queremos trabajar contigo no señor haz tú lo que tú quieras hacer muchos dicen bueno que el señor me llene cuando me lo quieras llenar que eso es un desprecho a la bendición de Dios eso es una falta de fe más Dios porque Dios quiere llenarte ahora no mañana hasta ahora gloria al nombre de Jesús oh gloria al nombre de Jesús hechos 19 y le pidió canta para la sinagoga de Damasco ese no era el tema es perdón hechos hechos ah no está aquí hechos es 19 19 parece que la compilina se equivocó pónmelo aquí y le dijo ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que oísteis creísteis perdón ahí está creer creísteis creísteis creer que ¿qué es creer? vamos a ver vamos a romper esa palabra ¿qué es creer? ¿qué usted cree por creer? creer viene de qué de arrepentimiento porque si no hay arrepentimiento no podemos creer entonces le dijo ahorita arrepentimiento díjalo ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que Cristo ellos le dijeron antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo sigue entonces dijo ¿en qué por eso oísteis o suavís bautizado este es un lenguaje de la nueva versión ¿verdad? esta nueva versión ¿ah? ellos dijeron en el bautismo de Macías dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él es a saber en Jesús el Cristo sigue oído oído que hubieron perdón que hubieron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús sigue y viéndole y habiéndole puesto Pablo perdón las manos vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo y hablaban el lengua y ¿qué? y profetizaban eso lo hace el Espíritu Santo gloria a Jesús y mire mi amado ayer vi un grupo como de once personas once personas y todos fueron llenos del Espíritu Santo en otras palabras ya usted tiene ya usted tiene dos remetos que ya usted ha hecho usted se arrepintió y también usted perdonó y usted también perdonó ahora en otras palabras usted tiene todo el camino abierto para recibir al Espíritu Santo de Dios en su vida usted tiene el camino abierto para recibir la presencia de Dios amén mire mi amado este año yo quiero que esta iglesia dé un retorno completo al Espíritu Santo de Dios este es el año de la victoria de esta iglesia gloria a Jesús en el libro de los hechos los creyentes deseaban y buscaban el don del Espíritu Santo y se apropiaban de él ellos buscaban el poder del Espíritu Santo también se apropiaban de él en otras palabras tenemos que seguir con esa promesa o bien sea hay personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo una vez hablaban lengua y ya se han olvidado hablar lengua ya no hay que hablar más lengua entonces quiere decir que no se ha apropiado del Espíritu Santo porque el creyente tiene que hablar lengua a uno si está en la casa a uno comiendo puede hablar esta lengua gloria a Jesús a veces yo en mi trabajo voy guiando mi trabajo adorando a Dios y ahí yo caigo hablando lengua gloria al Señor no hay excusas el por qué no hablemos las lenguas del Espíritu Santo de Dios es el derecho escúchame bien es el derecho de nacimiento de todo creyente a buscar aguardar y experimentar el bautismo en el Espíritu Santo que se les prometió y se les dio a los creyentes del Nuevo Testamento gloria a Jesús es 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 un es un como diría yo una obligación es una obligación de cada creyente buscar el Espíritu Santo de Dios es una obligación porque es para todos nosotros es para todos aquellos que creen en el Señor el Espíritu Santo es un